¿Qué estamos haciendo los ciudadanos para erradicar el secuestro? Estamos hablando el día de hoy de qué estamos haciendo los ciudadanos para erradicar el secuestro. Nos acompaña una ciudadana, una madre de familia que a pesar de vivir el dolor más grande que puede tener una madre, nos ha dado un ejemplo, una historia de vida. Nos ha enseñado que utilizar los recursos propios, a pesar de desconfiar del sistema de procuración de justicia, pero utilizar la justicia como el mecanismo idóneo para resolver los problemas, es lo que ha hecho que hoy Isabel Miranda de Gualas sea una ciudadana que no solamente admiramos, sino que respetamos el trabajo profesional que ha venido haciendo a través de una organización que preside que se llama Alto al Secuestro. Isabel, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Tulio, y muchas gracias por el espacio. Y me encanta que la sociedad civil tengamos un espacio donde pudiéramos tener comunicación con la ciudadanía de esta manera. Muchas gracias. ¿Qué está haciendo Alto al Secuestro? No solamente en materia de obtener información estadística, sino también en la ayuda a las víctimas, que me parece que ese es uno de los valores fundamentales que tiene tu organización. En Alto al Secuestro nosotros decimos que todas las personas cuentan, todas las personas valen, por lo tanto también deben de contar los secuestros que atiende la federación. Además, es absurdo que en el sistema nacional, que es quien captura toda esta información, si ustedes se meten a la página, hay uno ahí que llaman incidencia delictiva, y ustedes van a ver que solamente aparecen todos los estados, incluido el Distrito Federal, pero no aparece la federación. Hoy la federación está atendiendo casi el 50% de los delitos de secuestro. Nunca en la vida habían atendido tantos secuestros en la federación y hoy no los está reportando. Entonces, es vital que esto se lleve a cabo. Ya hemos tenido pláticas tanto con el secretario ejecutivo como con el propio secretario de Gobernación, que ha mostrado una gran apertura al tema y esperemos que ya en breve, ahora sí, los mexicanos podamos ver reflejado en estas cifras cuántos secuestros suceden en cada entidad, pero también cuáles son los que atiende la PGR. Tenemos un problema muy grave. Las víctimas están completamente olvidadas. Hoy en la ley establece que todas las víctimas tienen derecho a tener un abogado victimal. No tenemos abogados victimales, no los han proporcionado y esto hace que haya un inequilibrio en el proceso, porque el Estado sí le pone un abogado a quien lastimó a la sociedad, pero a quien fue lastimado por un delincuente no le ponen un abogado. Exigimos que se cuenten con todos los abogados victimales para que la gente pueda tener un abogado. Imagínate que una víctima ya sufrió el secuestro psicológico emocional y además quedó sin un recurso económico y encima tiene que pagar un abogado, bueno, nunca tienen y por eso se presentan a las audiencias solos y no tienen quien nos esté acompañando en las audiencias. Una de las herramientas que dicen los ciudadanos es la denuncia. Así es. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos, dada la complejidad de este delito que es el secuestro, para poder denunciarlo? Mira, lo pueden hacer solamente vía telefónica, si ustedes hablan al 089, ahí pueden denunciar el delito de secuestro y posteriormente ya ir con calma y presentar su denuncia de manera, digamos, física, formal, porque es formal desde el momento en que ustedes lo hacen vía telefónica. Lo que yo les pido y les aconsejo es jamás pasen por un secuestro sin una buena asesoría. Yo quiero decirles que en términos de asesoría, la PFP tiene muy buenos asesores, es quien ha capacitado a nivel nacional a todo mundo. Ellos fueron capacitados primero por los americanos y les dieron una muy buena capacitación. Pero lo que no podemos hacer es llevárnosla solos porque nadie estamos preparados ni para la violencia, ni para el vocabulario y mucho menos para las exigencias de parte de alguien que no tiene ningún respeto ni ningún límite. Entonces, lo primero es denunciar, conseguir quién es asesor y quién nos ayude y después también cerrar la información. Sabemos que mucha gente nos empieza a decir, es que yo tengo un compadre que trabaja de judicial. No, hay que ir con la autoridad y hay que hacer todo en base a derecho porque eso nos va a permitir el día de mañana tener la calidad moral de exigirle también al Estado que cumpla. Es cierto, no siempre detienen a todos los secuestradores, pero el hecho de que usted denuncie le da dos ventajas. La primera que queda asentado la averiguación previa para poder ejercer acción penal el día que los detengan. Pero la más importante, le pueden brindar ayuda para no pasar este trance tan importante y tan doloroso solo. Tú fuiste con los legisladores de todos los partidos políticos y fuiste una de las promotoras o la principal promotora de la ley general para prevenir, combatir y sancionar el delito o el secuestro. Platícanos cuáles son los elementos fundamentales que se introdujeron en esta ley y que tenemos que trabajar los ciudadanos para que se puedan cumplir estos preceptos en los próximos años. Mira, lo primero es que fue una ley general. Esto es cualquiera es competente. Ya no es como antes si le tocaba un Estado o le tocaba la Federación. Todos son competentes. Todos pueden consignar. La segunda que es muy importante es la primera ley donde hubo beneficios y derechos para las víctimas. Antes nadie había puesto en una ley derechos para las víctimas. Hoy ahí es donde está el abogado victimal y otros muchos derechos que tienen las víctimas de delito de secuestro. También otra muy importante, por ley quedó que debe de tener cada Estado una unidad de combate al delito de secuestro, cosa que no todos la tenían, hoy, repito, les acaban de entregar 10 kits y eso nos va a dar una ventaja ya o una mejor herramienta para poder combatir el delito de secuestro. Otra cosa que también me parece muy relevante es ya no se pueden echar la pelotita de si me secuestran en el DF y entrego el rescate en el Estado de México, ninguno de los dos actuaban. Hoy se tienen que coordinar para ver quién levanta o inicia la averiguación previa, donde la víctima lo prefiera. Tienen que coordinarse pero tienen que trabajar el caso. Entonces yo creo que hay muchas cosas de beneficio en esta ley. Yo lo único que no preví fue el cómo sancionar a los gobiernos estatales que no cumplieran y eso es lo que ahora estoy pensando.